YouTube va a transmitir gratis películas de festivales de cine de todo el mundo. Por 10 días, YouTube será un reemplazo de los cerrados cines por coronavirus y presentará películas de los 20 festivales de cine más famosos del mundo. Esta será una celebración global a través de Internet, con la idea de recolectar fondos para ir en beneficio a la lucha contra el COVID-19 a través del Fondo de Respuesta Solidaria de la Organización Mundial de la Salud. Su nombre, We Are One, y se realizará desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio de 2020, permitiéndonos ver películas presentadas en festivales como el de Berlín, Cannes, Sundance, Toronto, Tokio, Venecia, Tribeca, Jerusalén, entre otros. Habrá largometrajes, cortometrajes, documentales, eventos de música, películas de comedia y otros géneros cinematográficos para que disfrutes en casa. El cronograma completo será publicado en el canal de YouTube de We Are One. Robert Kinsel, director comercial de YouTube, cataloga este festival de cine como un experimento resultante del confinamiento mundial, destacando lo positivo de reunirse virtualmente estando en casa y lograr un evento como si fuese único. Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!